Vamos a presentar ahora a amigos de Goya que han encontrado esa vis, digamos, humorística que tiene el chamamé y que es altamente seria. Ya Mario Millán Medina había incursionado y había navegado en esas aguas. Amigos de Goya, la segunda ciudad de Corrientes, que debe su nombre, dicen al sobrenombre de Doña Gregoria que tenía un boliche maravilloso ahí a orillas del Paraná. Señoras y señores, no más palabras, está frente a ustedes Amboé. Cosquín, esto es un chamamé de película. Toma número uno, a peinarse todo, a peinarse, porque comienza la película del chamamé con Amboé. Larga vida al chamamé. Cosquín por las noches. ¡A Pucay! ¡Vámonos! 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 Y las palmitas por aquí en la tribuna El fondo tenemos hoy Buenas noches 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 Moriniste por ama Que mece mi sueño Con tu embaracar Vivo tu correntina Tu boca sentido de rosa Cuita Cuñata hijo Dame Dios Tenaz de amor Cuando te oí cantar Tentando emoción El lluvio que no tiene Más pinta La vieja que está en Itatí Por besar la varilla Soliente la vida Mi dulce y botín Después que yo viví Sentí una paz Que ha de llegar Al fin del llanto El cerezar Y las palmitas salió Todo el mundo Vamos Allí en el pasillo Allí en el pasillo Tanto Tanto y suena Tanto Tanto y suena Vamos La mano Vamos Arriba Esos corazones Tanto y suena Tanto y suena Atención, atención 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 Atención, atención